Los diferentes escenarios del Perú se visten de gala, cuando están presentes los originales, Hermanos Rojas, y la banda espectacular, Hermanos Rojas, de Felipe y Leonitas Rojas Guerra, desde Vilcomarca, Huánuco. Todos bailan y se divierten al máximo, con la banda espectacular, Show Filarmónica, Hermanos Rojas, todo un equipo de profesionales en música, Hermanos Rojas, Contratos al 958-93-2717, 962-61-3234, y al 962-63-2708. Ubícanos en la avenida colectora Girón Puente Piedra, a dos cuadras de la Municipalidad de Vilcomarca.